Hola, quiero compartirles acerca de algo que pasa en Islandia. En estos meses donde se habla de cenas, brindis, árboles y regalos navideños, en Islandia hay una palabra que se llama jolabocaflot, que significa inundación de libros en Navidad. Un país que tiene 320 mil habitantes se regalan libros en Navidad para leerlos después de la cena. Esta costumbre viene después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se prohibieron las importaciones y tuvieron que regalarse libros impresos ahí en la ciudad. El 70% de los títulos salen al mercado de tres meses antes de Navidad. Se publica un catálogo que llega a todas las casas del país y más o menos de cada libro que se imprime se sacan mil copias. En el año 2003, la ciudad fue nombrada Ciudad de la Literatura por la UNESCO. Algunas bancas públicas tienen códigos QR que apuntan con sus celulares sobre los libros y pueden disfrutarlos como audiolibros, sea en inglés o islandés. Qué interesante, ¿verdad? A los que nos gustan los libros y la literatura, felicidades. Gracias a Jolabocaflot en Islandia.